La Asunción, sin dudas, es un momento muy importante en la vida universitaria, fundamentalmente porque marca un hecho democrático que, bueno, que se viene renovando, ¿no es cierto?, con cada gestión. Es un hecho donde se ratifica un proceso electoral, donde de alguna manera, en el marco de la institucionalidad, se reconocen a esas autoridades que, de alguna manera, han sido elegidas por decisión de la mayoría de la comunidad universitaria. Y, bueno, para nosotros, sin duda, es un momento muy importante, nos da la posibilidad de revalorizar ese momento donde, bueno, uno ha tenido la posibilidad, en este caso, de ser reelecto a través de esa decisión de la comunidad universitaria y esa posibilidad de asumir en ese nuevo mandato con la participación de los miembros de la comunidad universitaria y de la comunidad de Río Cuarto en general, ¿no es cierto?, porque también uno tiene la posibilidad de compartir esos momentos con autoridades de nivel municipal, de nivel provincial, con representantes de las diferentes organizaciones de la ciudad y, por supuesto, también la posibilidad de compartir con la propia familia y con todas las personas que integramos el grupo de trabajo en la gestión. Esta fórmula ya pasó por esta instancia en el año 2015, sin embargo, teniendo en cuenta el contexto nacional y el gran apoyo que han recibido en este acto electoral, ¿tiene un significado más valioso en esta oportunidad, en este segundo mandato? Mirá, yo creo que, sin duda, son momentos distintos, ¿no?, el que teníamos en 2015 al actual en el contexto nacional y regional, creo que desde el punto de vista personal para nosotros tiene el mismo significado, es decir, vuelvo a lo mismo, es un hecho que ratifica un respaldo institucional que en su momento, en el año 2015 también fue importante, fue destacable. Sin duda el desafío en esta oportunidad es, de alguna manera, uno estar sometido a un proceso de, de alguna manera, de evaluación, de buena gestión sumado también a las nuevas propuestas, ¿no? Y en esta instancia, por supuesto, electoral, donde, bueno, había una oportunidad también de compartirla con otras dos propuestas en cuanto a la proyección política y estratégica de lo que se pretendía universidad por parte de otras dos listas, entonces eso, por supuesto, también que le da otro contexto. Pero creo que la evaluación, a menos de lo personal, en ese sentido, tiene la misma importancia y la máxima, el máximo valor y realmente la satisfacción que uno tiene de poder tener esta posibilidad nuevamente de hacer frente a una gestión, que sin duda no se encuentra así en un momento de contexto más difícil, donde, bueno, habrá que trabajar fuertemente, habrá que trabajar, como lo hemos hecho hasta ahora, con el resto de la comunidad, con las facultades y, por supuesto, agudizando el ingenio para tratar de buscar estrategias que nos permitan salir adelante con todos los proyectos que uno piensa. Finalmente, Rector, esta asunción también se da en el marco del aniversario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, su cumpleaños número 48. ¿Qué reflexión merece este contexto? Bueno, creo que en estos momentos también muestra que la Universidad de Río Cuarto no solo ha ido cumpliendo años, creo que ha ido avanzando a pesar de los contextos. Un ejemplo claro tiene que ver con lo que se ha ido haciendo en estos últimos años, como vos decías, en una situación que no ha sido la más favorable. Lograr constituir los institutos de independencia de investigación con el CONICET, sin duda creo que es una etapa importante a nivel de la universidad y de lo que puede potenciar en las actividades de investigación y de posgrado en la universidad. Quizás aún no son visibles, creo que esto va a llevar un tiempo, pero el hecho de poder comenzar a organizar esto y, bueno, con una etapa que el desafío es justamente darle la dinámica a la que necesitan esos institutos en el marco de las actividades de la universidad, potenciar su actividad de posgrado, sin duda que va a traer también un beneficio a la actividad académica de grado. Pero en estos momentos creo que es una de las etapas más importantes que podemos marcar en el ámbito de la universidad. Después, sin duda, la posibilidad de haber concretado esta primera asamblea de tipo ordinaria, muy particular, pero bueno, también un logro de una instancia que estaba prevista en el estatuto, que bueno, todos de alguna manera teníamos una deuda con este espacio de discusión que nos ha permitido afianzar un plan estratégico y hoy una etapa de sometimiento a un proceso de autoevaluación ante Coneau y creo que esto también, de alguna manera, revaloriza a la universidad misma institucionalmente en el marco de las universidades nacionales.